El Registro Civil de Oaxaca implementa el programa Un Acta y Todos a la Escuela, con la finalidad de garantizar permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, así como coadyuvar en la economía de las familias oaxaqueñas. La directora del Registro Civil, Claribel Rivera Castillo, señaló que mediante este programa la dependencia facilita el acceso de los menores a las instituciones educativas, al otorgar de manera gratuita este documento que otorga identidad y certeza jurídica a las personas. Además, se otorgan servicios como la actualización de actas, CURB y asesorías en materia registral. El servicio es para todos los menores en edad escolar. El único requisito es presentar una copia del acta de nacimiento o aportar datos esenciales para la localización del registro. Los módulos de atención de este Registro Civil se instalarán en municipios y agencias con un horario de 9 a 14 horas para brindar servicios a todos los oaxaqueños. Este jueves 28 de enero se brinda la atención en municipios de San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez en las agencias de Cinco Señores, San Juan Chapultepec y Guadalupe Victoria. El viernes 29 de enero estarán en los municipios de San Sebastián Tutla, San Sebastián Etla, Santa Lucía del Camino y San Lorenzo Cacao Tepec. El martes 2 de febrero visitarán los municipios de San Felipe Tejalapan, Soledad Etla, San Pablo Villa de Mitla, San Bartolo Coyotepec y San Agustín Yatareni. Y finalmente, el miércoles 3 de febrero estarán en los municipios de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa Catarina Minas, Ocotlán y San Jacinto Amilpaz. MVM Televisión